La majestuosidad de los caballos Pasofino a celebrarse en septiembre, el 2 de septiembre en la finca latina, por allá los invitamos a todos, tenemos 8 acres de entretenimiento para todos los latinos. Tenemos un área de entretenimiento de 14 mil pies cuadrados donde pueden disfrutar, pony rides de inflables para que lleguen a todos los niños, un ambiente 100% familiar, exhibición de caballos de Pasofino a Jaripeo, tenemos la Casa de la Cerveza, van a haber restaurantes de todas las culturas. Gracias, gracias. La Nueva Parándola reportando desde el Gran Despile Nacional Dominicano en su 32 edición. Mi amigo, director. Juan Valencia, director de planeación de la finca latina, por allá los invito de todo corazón, allá los queremos. Repítale el día. El 2 de septiembre en Medford, en Long Island, el 2 de septiembre, va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, vamos a tener transporte también de diferentes localidades. Los invito, métanse a la fincalatina.com, allá pueden ver absolutamente toda la información. Teléfono. 973-668-0829, me pueden llamar a mí personalmente. Director de planeación de la finca latina, los esperamos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y yo sé que eso va a ser todo un éxito. Para todos los latinos. Muchísimas gracias.